...de don Oscar Gil, mi esposa. ¿A la fundación? A la fundación. ¿De Fisal? De Fisal. Ok. La fundación de Fisal fue la única fundación que tomó a bien hacer todos los movimientos para que Yahaira obtuviera esa visa, para que Yahaira y su equipo tuvieran esa facilidad de estar allá en el desfile de los salvadoreños, los 25 aniversarios de la fundación. Bueno, va a haber una celebración bonita, desfile de orgullo salvadoreño, donde Yahaira es una de las invitadas de honor, donde se le va a premiar, donde es una de las invitadas a ese gran evento allá en Los Ángeles, California. Así que allá nos vemos. Nos vemos. En Los Ángeles, California, en Avenida Hollywood. Hollywood. Washington. No, 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 en Los Ángeles, California. Ah, en Los Ángeles, California. Entonces, allá nos vemos. Saluditos y gracias a las personas que siempre están apoyando a Yahaira en las diferentes actividades aquí en El Salvador. Y bien decía Yahaira, bueno, se cerró una puerta y se abrieron cuatro. Eso es lo bonito de la perseverancia, ¿verdad? Porque cuando uno es perseverante, muchas cosas se dan y Dios también mira, ¿verdad? Esos esfuerzos y también permite que sucedan tantas cosas buenas. Así es. El momento de Yahaira ha llegado, de estar en Norteamérica, donde le esperan muchísima gente salvadoreña que venía a verla a la Plaza Libertad. Hoy Yahaira va donde ellos. Hoy donde ellos. Eso. Eso.